Ahora les voy a enseñar mis últimos tres likes de Instagram. Vamos a empezar por esta preciosidad. Úrsula, vestida de policía, ¿puede ser alguien más sexy? Pregunto. Aprecien, valoren y la queso. Por otro lado, acá está el Puchito presentando una ambición desmedida. Un documental en el que cuenta su tour y su ambición desmedida. Y yo salgo ahí dando el palique, como siempre. Y por último, mi hermana Sofía, preciosa, serving some look. She's a stunning bitch.